Gracias, Giovanna. Buenas tardes a todos. Qué alegría poder estar aquí celebrando un poquito, así sean estas condiciones raras, este día importante para todos ustedes. Bueno, hace un poco más de 20 años yo también me senté, como muchos de ustedes, a oír las palabras de una persona que no conocía antes de recibir un título de la Facultad de Educación. Y me senté a esperar que el protocolo de esos discursos acartonados terminara rápido para poder irme a celebrar con mis compañeros y amigos, y entonces por eso voy a ser relativamente breve. Una de las cosas persistentes que me dejó el paso como estudiante de Biología por esta universidad, más allá de las amistades y las conexiones para toda la vida que hoy tanto valoro, fue la fascinación por los documentales sobre naturaleza. Pero no cualquier documental. Me refiero especialmente a los documentales narrados por un señor con acento británico, que a mí entonces joven ya me parecía viejísimo. Conocí las películas de David Attenborough gracias a dos grandes profesores de esta universidad, Carlos Mejía Caturro y Jaime Cavalier, quienes impulsados sólo por su interés y pasión, comparable tal vez al de algunos profesores que ustedes conocieron en su paso por acá, organizaron un espacio para que a la hora del almuerzo, estudiantes interesados nos reuniéramos con ellos en un salón a comentar una serie que se llamaba The Secret Life of Plants, La Vida Secreta de las Plantas. Eran otros tiempos, no había internet, o hasta ahora despuntaba, estábamos lejísimos de YouTube y Netflix, pero lo que vimos y compartimos gracias a esos cassettes piratas que consiguieron nuestros profesores, yo creo que me quedó muy grabado hasta hoy. Y no hablo de los detalles porque, excepto por unas tomas que mostraban el crecimiento de unas plantas de guaduda como en cámara rápida, yo no me acuerdo mucho del Secret Life of Plants, pero en realidad lo que me maravilló y se quedó conmigo fue la capacidad que tenía Attenborough para divulgar la ciencia y la historia natural, para generar empatía e interés y ganas de conocer y cuidar. Años después me devoré otras series de Attenborough como la de Secret Life of Birds, The Life of Mammals, Life in Cold Blood y Life in Color, entre varias otras. Al poco tiempo, hace poco tiempo, perdón, en cambio, ya teniendo Netflix a la mano, vi el trabajo más reciente de Attenborough y ese me causó más desesperanza que disfrute. A los 93 años de edad, David Attenborough hizo un recuento sobre su vida, sobre cómo a través de su trabajo de divulgar a lo largo de varias décadas había sido testigo presencial de lo que le hemos hecho a este planeta. A Life in Our Planet es, sin embargo, una obra que me parece muy bella. Es, por un lado, como un requiem por lo perdido, pero también es una visión muy optimista del futuro. Bueno, ustedes se preguntarán yo por qué estoy hablando en una ceremonia de entrega de diplomas de la Facultad de Ciencias de mi gusto por los documentales de un señor británico de edad avanzada al que varios acá probablemente no conocen. Bueno, pues por estos días, creo que empezó ayer o antier, se está celebrando en Glasgow, Escocia, la COP26, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí, seguramente han visto, ha habido varias noticias sobre Colombia, incluyendo el compromiso, vamos a ver si real, del Presidente de la República de que el país reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el 2030 y de alcanzar la carbono-neutralidad para el 2050. Y también ha prometido lograr que el 30% del territorio nacional corresponda a áreas protegidas en menos de una década. Pues bien, en esa conferencia, en donde está Iván Duque y otro poco de gente que lo acompaña, que fue organizada con carácter urgente, ya que el tiempo para atender el problema del cambio climático se nos agotó, está también David Attenborough. Entonces, ayer, mientras yo estaba pensando qué podría decirles hoy a ustedes, graduandos, que conocen mucho más del mundo que lo que yo conocía cuando estuve en su sitio hace 20 años, se me cruzó sin buscarlo el discurso que dio David Attenborough en Glasgow. Allí, él se dirigió a los líderes del mundo en un poco más de siete minutos. Les recomiendo mucho que lo vean, está en YouTube, si pueden verlo más tarde. Y el poderoso recuento de la huella de la humanidad sobre los ecosistemas y el clima planetario estuvo lleno de verdades que por serlo no dejan de impactar. Por ejemplo, ayer dijo Attenborough, hablo comillas, tal vez el hecho de que las personas más afectadas por el cambio climático ya no son algunas generaciones imaginadas del futuro, sino gente joven que está viva hoy, tal vez eso nos va a dar el ímpetu que necesitamos para reescribir nuestra historia, para convertir esta tragedia en un triunfo. Al pensar en la gente joven a la que se refería a él, pensé en ustedes, nuestros nuevos científicos y matemáticos que comienzan sus caminos profesionales. Es cierto que las generaciones anteriores les han, bueno, en realidad les hemos dejado un planeta en crisis, pero confío que también es cierto que la educación y las experiencias de vida que les dejó su paso por esta universidad les dieron herramientas para que ustedes sean agentes de cambio, para que tengan impacto. Muchas de las soluciones a la crisis del clima y demás problemas de sostenibilidad en este planeta, si no todas, van a venir de la ciencia y de la tecnología. Pero especialmente van a venir de mentes preparadas, creativas y conscientes como las de ustedes. El avance hacia un planeta saludable y sostenible va a ser en buena parte posible, creo yo, gracias a químicos, físicos, matemáticos, microbiólogos y geoscientíficos, gracias a personas como ustedes. Bueno, les cuento que por estos días en la Facultad de Ciencias estamos trabajando activamente en nuestro plan de desarrollo, que básicamente va a ser como una hoja de ruta para los próximos cinco años. Creo que hemos avanzado lo suficiente con ese plan como que para que les pueda compartir hoy cinco palabras claves que se atan a los objetivos que nos vamos a atrasar en ese plan. Las cinco palabras son comunidad, formación, sostenibilidad, autonomía e impacto. En relación al tema puntual de la COP26 que está sucediendo ahorita y al discurso de Attenborough que me quedó sonando anoche, queremos, en nuestro plan, abro comillas, incentivar una cultura de sostenibilidad ambiental en la universidad y ejercer liderazgos en educación, investigación y opinión pública sobre el papel de la ciencia en la conservación y el desarrollo sostenible. Quiero decir hoy que para alcanzar ese objetivo, con esto ya me acerco al final, debo decirles que los necesitamos a ustedes y con eso quiero hacerles una invitación. Quisiéramos mantener nuestros vínculos con ustedes para toda la vida. Queremos trabajar con ustedes y aprender juntos y por eso queremos invitarlos a que se sigan sintiendo siempre parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias y de la Universidad. Por eso ese evento de hoy no es una despedida. Bueno, para cerrar esta intervención que no fue tan breve, discúlpenme, y poder volver al punto en donde empecé, quizás lo mejor sea otra vez robarme palabras del siempre el opuente David Attenborough que pronunció ayer con el peso de sus 95 años de sabiduría. Dijo Attenborough, y aquí esto es una traducción liberal mía, probablemente incorrecta en algunas cosas, dijo, si trabajando separadamente fuimos una fuerza suficiente para desestabilizar nuestro planeta, seguramente trabajando juntos seremos lo suficientemente poderosos como para salvarlo. Y continúo, y yo suscribo esto a pesar de no tener 95 años todavía, a lo largo de mi vida, esto decía Attenborough, he sido testigo de un desclive sustancial, a lo largo de las suyas ustedes podrían y deberían presenciar una recuperación espectacular. Attenborough se dirigía ayer a los delegados de la cumbre, pero yo creo que las palabras finales que él pronunció son perfectamente aplicables a ustedes graduandos y a este momento, y por eso otra vez me permito abrir comillas. Decía Attenborough, esa ilusión desesperada, y acá se refería a la recuperación del planeta, señoras y señores, señala por qué el mundo está mirándolos a ustedes y por qué ustedes están acá. Muchas felicitaciones, muchos éxitos para todas y todos y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!